Para hacer casa se necesita plata. Entonces, el primer compromiso nuestro es respetar lo que corresponde por ley al Banco Hipotecario de la Vivienda, que es el 18% de los fondos de asignaciones familiares. Son 120 mil millones al año que han venido recortándose en este gobierno y se siente. Eso es lo primero, para dar confianza a las familias, para darle confianza a los desarrolladores que invierten dinero, tiempo en los proyectos. Muy bien. Son más seguros los títulos emitidos con garantía portecaria que los bonos del Estado. Es una buena inversión para la sociedad, para los fondos de pensiones. Y así generamos recursos que pueden ser canalizados para atender muchas necesidades, entre ellas las necesidades de la clase media de Costa Rica, que también aquí los intereses son caros y cuesta a las familias tener su vivienda. Gracias. Gracias. Gracias.